Ahora puedes apoyarme con el botón de unirse. ¡Ay, qué rico! Este video es una parodia de una parodia. ¡No me quedaré aquí para Navidad! ¡Tuve suficiente! ¡Feliz Navidad, Moki! ¡Ay, qué ruidoso! ¿Qué carajo pasa con el piso? ¡Oh, amigo! ¿Quién es? ¡Navidad! ¿Moki? ¿Pero cómo? ¡Oh, no! ¡Es tarde! ¡Navidad! ¿Ah? ¿Quién es de ahí? ¡Oh, gracias a Dios, Kari! ¡Navidad! ¡Oh, amigo! ¡Es Navidad! ¡Navidad! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah, chusel, pib! ¡Ay, ay, ay! ¡Navidad! ¡Eh, tu vida! ¡Eh, tu vida! ¡Navidad! ¡Oh, amigo! ¡Es Navidad! ¡Navidad! ¡Aaah! ¡Eh, Navidad! ¡Eh, Navidad! ¡Hola, Moki! ¡Dile adiós a tu... ¡No voy a p***a! ¡Feliz Navidad! ¡No voy a p***a! ¡Odio todo! ¡Odio a los blancos! ¡Odio a la gente! ¡Odio estos videos! ¡Te odio a ti! ¡Y odio la piña! ¡En mi pizza! ¡Sabe a maldita mierda! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¿Dónde está mi árbol? ¿Moki? ¿Santa? ¡Lo siento Santa! ¡Moki! ¿Dónde está tu árbol? ¡No árbol! ¡No regalos! ¡Sólo dolor! ¡Moki! ¡No! ¡Ya basta! ¡Feliz cumpleaños! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡No es Navidad! ¡No es Navidad! ¡No Moki! ¡Espera! ¡Santa! ¡El ha vuelto! ¡Oh! ¡Ha vuelto! ¡No puede ser! ¿De qué están hablando? Mokmoke, una Navidad esconde una oscuridad antigua. Debemos detenerlo. ¿Detener a quién? ¡Kriman! ¡Kriman! ¿Qué están haciendo? Un rito de invocación. Llegamos demasiado tarde. ¡Oh! ¿Saben que estamos aquí? Déjenme combatirlo. ¡Yo soy Jesucristo! ¡Y voy a detener! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Debes salvar la Navidad! ¡Toma este reloj! ¡Y trae más Mokis, Mokis! ¡Salva la Navidad, Mokis! ¡Ahora iré a enfrentar a este monstruo! ¡Voy a detenerte, Karambus! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Quieres ver al Merfus jugando jueguitos haciendo comentarios solicitantes? ¡Apóyame en Twitch, en mi nuevo canal de Twitch! Desde que me suscribí al canal de Merfus, me creció 5 centímetros y ahora puedo escucharlo jugando jueguitos mientras jime... ¡Linca en la descripción! Estos son los horarios en los que hago stream, así que... ¡¿A qué esperas, perra?! ¡Te espero en mi Twitch! ¡Oh, sí! ¡Me voy a tomar lechita! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!